Me llegaron las puñapas de la TVA Con los pants y las playeras ¿Qué podrás coleccionar? Hay de cosas y digas Y todos los demás Tengo los discípulos que no te los vas a acabar Si la lucha a ti te pasa, no te alejes calabaza Y te cero estos poderos Con la ropa triple A